España, vanguardia artística y realidad social fue una exposición fundamental en el momento y yo creo que también es una exposición fundamental ahora para entender el relato del arte producido durante los 40 años de dictadura. Uno de los objetivos de este programa de exposiciones es evidenciar el trabajo de investigación que se realiza desde el museo. También es un trabajo que nos ayuda a completar nuestros fondos, fondos documentales, y a completar la información que tenemos sobre cada una de las obras que guardamos o que conservamos en los fondos del museo. La exposición se estructura siguiendo las secciones que se utilizaron en la original de Venecia. Comienza con una recreación del pabellón de la República en la Exposición Internacional de París de 1937, con obras de Julio González, aquellas vinculadas a la figura de la Montserrat, de la mujer que grita, horrorizada por la guerra, piezas también de Picasso y de Miró vinculadas a esa lucha, obras de Sempere o de Alfaro, pasando por el informalismo de Tapies, Saura o Monjalés, hasta esos últimos desarrollos en los años 70, de una nueva abstracción o de un nuevo realismo que recuerda al pop que se estaba produciendo en el exterior. Hubo una ausencia de mujeres en el proyecto original, excepto Ana Peters, que como estaba vinculada a Estampa Popular de Valencia, fue incluida a través de los carteles que publicaba Estampa Popular de Valencia, pero nunca aparece su nombre en los listados. Hemos incluido también una proyección de diapositivas con imágenes del montaje de la exposición en Venecia y también con imágenes de la visita que se hizo durante la inauguración a la exposición. En la exposición fue el primer intento de establecer una historia del arte contextualizada, es decir, que no evitara las condiciones de producción en las que se habían realizado las obras que estaban incluidas y para ello se generó un muro de madera que recorría toda la exposición y en el que por orden cronológico se ordenaban textos, imágenes y documentos que ayudaban a contextualizar las obras que se incluyeron en esta exposición en la Bienal de Venecia. Los años finales, que son los que hemos reconstruido aquí, el año 74, 75 y 76, no solo incluyeron esa documentación o esos datos de carácter histórico, social y artístico, sino que también incluyeron lemas vinculados a lo que estaba ocurriendo en ese momento en España. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!